magnífico pues ha sido rápido no no nega pato ya hemos quedado que no te iba a utilizar y de hecho me voy de tu estúpida dimensión paralela porque quiero ir al mundo real que había un viaje por aquí si no recuerdo mal efectivamente porque me falta porque aquí antes no podía entrar y pensaba que la mecánica sería cambiar el agua en la dimensión original para que alter para que altera la dimensión alternativa pero a lo mejor aquí en este juego no tienen conexiones tanto las dos dimensiones pero aquí efectivamente no podía entrar antes y por eso pensaba que no puede entrar al templo este todavía pero me equivocaba y hay que levantar las dos por si no no queda asimétrico y queda muy mal todo esto es un puzzle tengo el gancho largo podré desafiar a las leyes del minijuego éste a ver a ver lanzó muy bien para activar la cosa está jamás ido eso ha sido todo pues el tesoro está viendo que todos los rescaten si yo me encargo no te preocupes voy a ponerme el boomerang definitivamente pero creo que puedo no llega si llegara sería muy muy cheto vaya aquí me hubieran explicado los puzles estos la verdad que tampoco había que utilizar los para demasiado pero bueno bien activar las cosas magnífico oh oh anda es interesante tengo que guiarle después de moverme vale no de la o link no voy a poder desafiar al sistema tanto como esperaba ah de forma falsa algo más que voy a poder hacer por aquí un momento de hecho no estoy ya no estoy esto no necesito tener nivel de agua más más elevado digo esto es el cofre ya que hago perdiendo el tiempo vale lo tengo perfectamente pardante ah esta pared de madera eureka cien rupias ha merecido la pena ya casi bueno técnicamente ya podría comprarlo otro pero no lo haré no puedo mejorar de todas formas el centro de fuego pero lo debería comprar por lo menos uy va un mai mai maldita sea que haces ahí dándote un baño que no que te toca irte al sacrificio estate orgulloso tu hora ha llegado me cago en todo el sonido de vez en cuando da unos lagazos míralo está ocurriendo ahora todo el rato tengo que solucionarlo madre mía esto es esto es inaudito a ver si el sonido va mejor ya la segunda vez que lo tengo que arreglar vale ya nos escuchan cosas raras por lo menos bien voy a un quiero eso pero esto no lo puedo esto es una salida hay algún puzzle por aquí que no he visto esta zona no la he visitado mucho la verdad como pensaba que no podía entrar al templo no he visitado mucho esta zona de aquí anda mira wow el templo anterior no he gastado prácticamente no he gastado hadas ni he gastado vida ni nada macho el jefe se ha sido lamentablemente tristísimo digo seguramente sí que podía haber entrado en ese templo en el orden que le tocaba siendo el segundo templo y no lo he hecho vaya la magnífica rupia flotante que haya dos piedras así juntas me quiere decir puerta secreta o algo tío toda la vida ajá oh hola lo siento mucho pero ha sido culpa mía perdóname ¿qué te pasa? ¿tú quién eres? ¿te han ido a mi mujer para que me arrastras hasta mi casa? sí ¿cómo he sabido que estaría aquí? porque había dos piedras justo con un espacio entre medias y eso quiere decir entrada secreta de toda la vida de dios si tenía la pared de la entrada totalmente sellada no has venido para llevarme de vuelta verdad en ese caso podré echarme una mano bueno si no te importa sé por qué no ¿de verdad? sí claro me encanta ayudar a extraños bebés gigantes con el pelillo este ahí delante nada más soy dueño de la tienda de utensilios de cacarico bueno lo era hasta que el comerciante ambulante que trabajaba al lado me vendió una manzana que trae la paz y la tranquilidad y está envenenada pensé que podría cambiarme la vida así que me gasté el dinero de mi vida para comprarla ¿una manzana? ¿tú también querrías comprar una manzana así o no? no sé las manzanas son buenísimas para los dientes o sea que sí la querrías un tipo en paz ah no había entendido la frase la querrías un tipo en paz consigo mismo no diría una cosa así no pero soy un egoísta yo la verdad es que todo lo que no esté atado al suelo para mí pues la manzana esa me la comí y sentí su efecto durante el mediodía pero luego tuve una una de retortijones ya que no sabes que al día siguiente cuando desperté por la mañana cagué una mierda de oro ¿a que sí? ya tenía el estómago bien te cagaste en los pantalones básicamente entonces pensé que lo mejor que podía pasar es que tengas la suerte de permanecer como siempre así que al pensar aquello sí que me sentí tranquilo en paz conmigo mismo sí ¿qué me estás con... me quieres vender alguna cosa? me habías convencido con lo de si la querías probar no hace falta que me convenzcas más yo estoy muy bien con mi estómago ahora mismo pero cuando se dice que mi mujer acabé con su paz y tranquilidad dijo que me habían engañado y se enfadó tanto tanto no veas por eso me escondí aquí a ver si mi mujer va a tener razón y me han engañado como que pues sí te han engañado la verdad pero si te queda algo de la manzana tú dámela a lo mejor si de verdad son manzanas especiales por algún motivo podemos plantar si tienes el hueso normal para ser alguien que no está en paz consigo mismo guardas muy bien la compostura tampoco es que me hayas contado también de una manzana y te han timado pues te fastidias pero no sé te he encontrado dame dinero o alguna cosa de momento no puedo volver a casa vas tú y encuentras mi escondite podría esconderme una mamorra pero sin fruto fugace no las tengo yo todas conmigo lo quieren que compre un fruto quieres te la vendo es una manzana especial dame todo tu dinero tú no podrás traerme uno joder es que tengo por norma no comprar los frutos estos inútiles en las tiendas pero supongo que te compraré un fruto fugacio de las narices pero más te vale que me des algo bueno a cambio si me acaba de decir que se ha quedado sin dinero ¿por qué debería ayudarte? nada más que por el hecho de llevarme una recompensa personal la satisfacción conmigo mismo de haber hecho una buena acción no me convence necesitas darme algo mejor así ahora mismo las posibilidades no son buenas que lo sepas a ver si para cuando vuelva te inventas alguna cosa y me la puedes dar porque nada más que ya digo el sentirse bien consigo mismo pues no es recompensa suficiente nos tiene que guiar el egoísmo a todo que lo sepáis y ya que estoy y voy hablando de egoístas oye a ver te voy a comprar el super pato en seguida voy voy a comprar el cetro de fuego no lo podré mejorar todavía no me hables no me hables yo elijo el objeto te pago el dinero y me voy pero no hace falta que crucemos palabra las cosas vamos a dejarlas como están a una distancia prudencial vale rabio a por lo menos a 20 metros separados el uno del otro en todo momento ala me voy y no me pienso despedir que lo sepas super pato perdona vamos a guardar que hace mucho que no guarde y yo que se puede explotar la consola o algo por algún motivo mientras estoy haciendo el live stream y sería una desgracia porque perdería yo que se media hora de partida y pues entonces no se puede no se puede aguantar pero he completado un templo y no está mal del todo voy a comprar la fruta fugacia porque no sé tengo curiosidad pero ojalá el tío me de algo bueno o algo porque por ahora me ha dicho que como parezco muy 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 buena persona pues que le compro una fruta así por la jeta no sabes y pues hombre no me parece bien estar pidiendo aquí favores a la gente todos confiando en todo el mundo no no muy mal nintendo hay que desconfiar de todos a que sí papá a que a que no vas a volver a casa no vale pues pues eso a ver necesito ir a la tienda que está arriba como por ejemplo aquí y tengo que ir por cierto en el mundo oscuro se ha perdido el sonido un momento fruta fugacia cuáles fruto acider no este este no lo quiero 30 rupias donde vas loca de la madre mía pelirroja tenías que ser nadie nadie que es pelirrojo puede ser bien intencionado fruto fugacio muy útil para salir de los templos te lo voy a comprar pero que conste miérgica protesta pues esto es una manzana que la has pintado la has puesto glaseado encima como a los pasteles pero pero vamos que sí que es mágica y todo eso lo que tú digas voy a ver al tío este raro y puedo volar maldita sea que nunca lo hago o momento oh no 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 lo sabía lo sabía que ya te he oído ya voy por cierto sabías que hay sitios a los que solo puedes llegar con un cuco no me has oído tú estás en encerra en la cámara esta que estáis ahí encerraos todos en la casa de gran hermano que os estáis votando a ver a quién echáis ya por fin de la casa pero pero esto se maneja solo descubrimos que va por control remoto y que tiene inteligencia propia y se maneja solo desde que hemos encendido la radio no se sabe muy bien cómo pues nos está dando la paliza la tía esta sabes que si tú puedes llegar con un cuco que no me cuentes tu vida ya digo esto no te va a ganar votos para que no te echen de la casa de gran hermano tienes que empezar a enrollarte con alguien y el único y puedes enrollarte con el chiquillo o con o con el del pelo blanco este que se cree un héroe por algún motivo y que tiene pinta de ser más estirado que el palo de la escoba en la que te acostumbras a montar así que a lo mejor por lo del estirado deberías enrollarte con el tío ese pero necesitas empezar a crear drama pues si no te van a votar el público fuera y no te van a rescatar y entonces pues pues vas a tener que venir aquí a volver a hacer de taxista y no me apetece así que cuanto menos tiempo pases hablando por el intercomunicador este de la de la vespino espacial de la escoba pues más tiempo que podrás dedicarte ahí a lo mejor a que le gustes al público y así que no me des la paliza de momento no puedo volver a casa y tú vas a encuadrarme escondite podrías esconderme en una mazmorra pero sin fruto fugacio no las tengo todas yo conmigo tengo ya un fruto fugacio oye es un fruto fugacio verdad por favorito toma el fruto para ti lo necesito dámelo y eso y no te voy a pagar na muchas gracias muchísimas gracias no decías que no te quedaba dinero oye lo acepto pero he pagado 50 por un fruto fugacio y me han dado 100 he hecho todo el viaje por 50 de dinero esto no cubre los gastos de transporte y el daño moral por haber tenido que escuchar a la tía esta con esto no hay nada que tomar porque no lo hay o acaso si no me digas que lo hay en todo caso lo primero sería el valor suficiente para entrar en una mazmorra y esperaré donde contar hasta 10 en fin guárdame el secreto no se lo digas a mi mujer no se cual es tu mujer pero que estas haciendo estas has entrado estas invocando el poder de tu mente para poder entrar al templo que raro pensaba que aun no habrías que aun no habías ido a la mazmorra porque te faltaba el fruto fugacio a mi la simple idea adentrarme en una mazmorra hacer que se me pongan los pelos como escarpias que pelos si tienes uno muy grande ahí en la cabeza tienes un mechón na mas guárdame el secreto si 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 no se lo diré a tu mujer tampoco sabría que contarle tampoco se quien es tu mujer pero si me lo puedes decir como se que vas a estar fuera a lo mejor me aprovecho la situación pero me tienes que decir quien es tu mujer primero pues no hacemos nada vale ahora no tengo ni idea que mas hacer podría ir yendo al templo de hielo porque imagino que el templo el ultimo bueno me queda el templo de aquí abajo en el mapa que intento poner el templo ese que imagino que sea el templo de hielo oye 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 por la espalda no y el templo de no tengo ni idea pero el que estaba aquí arriba uuh esto es para ser roca tortuga el templo de la montaña de la muerte era roca tortuga y ese templo tiene pinta que la forma de llegar va a ser difícil porque por ahí por la montaña había un montón de movidas y el templo este de aquí abajo originalmente era el templo de hielo e imagino que lo seguirá siendo pero antes de eso me acabo de acordar digo a ver si puedo hacer alguna otra cosa antes de ir al templo por no estar nada más que visitando los templos nada más por ver más cosicas supongo que en las en la tienda en la ciudad de los ladrones del mundo oscuro bueno la ciudad de los ladrones es solamente el mundo oscuro la tienda cambiaba y la tienda tenía una abeja dorada y el tonto de las abejas del mundo normal si le doy la abeja dorada digo yo que me dará alguna cosa especial porque la abeja dorada es supuestamente lo más raro salvo que hayan metido algún otro tipo de abejas en este juego imagino que algo me debería dar por darle una abeja dorada y si no siempre me va a dar dinero o sea que por qué no puedo conseguir pasta y también puedo visitar lo primero míralo ya está ya que me lo ha recordado la chiquilla esta asquerosa vamos a la casa de la bruja porque tengo 1500 cosas que vender ¿quién pudiera ir a conocer todos esos lugares? a mí también me gustaría salir pronto de aquí pero necesitas que te voten necesitas crear polémica en la casa de gran hermano pues no te vas a llevar el premio especial y voy a ver la casa de la bruja porque ya digo tengo un montón de dinero y también tengo que ir debajo del puente nadando porque imagino que puede haber ahí otra botella porque puede haber el tío de debajo del puente si esto lo han hecho como en Lintu de Paz me acordé el otro día si me meto debajo a lo mejor hay algo eso es un maimai pero vamos a ver almas de cántaro ¿cómo os tengo que decir que está prohibido alojar maimais en los domicilios? ya se lo dije al herrero paralelo y te lo digo a ti ahora no puedo permitir ver maimais aquí metidos en los sitios no se pueden coger como mascotas es un peligro para la salud pública y estás ahora mismo fastidiando a toda la agricultura y a todo mira, Juanjoa querías algo ¿qué le estás diciendo a Lint? le estás echando la bronca efectivamente por tener un maimai como no puede ser otra cosa que has conseguido rescatar a Eirin entre otras cosas y le he traído de comer también así que fíjate, te la tengo cuidada y le puedes decir que a lo mejor deje de jugar ya con el con la máquina esta de la radio porque es un poco molesto y está bien, parece haberse metido en algo terrible pero estoy seguro de que se la acercará para volver a casa con una sonrisa con una sonrisa, si no la he visto sonreír en todo el juego pero ahora con mi nieta muchísimas gracias por tu ayuda, no puedo hacer mucho más pero bebe esto, anda es 100% extracto de muslo así que es más nutritivo y imposible no te molestes si ya he salido comido de casa si no me ha dado nada a lo mejor necesito una botella a ver, lo primero esto, esto, mal mira, mira, aprende esto no se puede y me lo voy a haber requisado esta vez te voy a dejar pasar con un aviso pero que no se vuelva a repetir vale, y dame algo gratis quiero vender lo primero y más vale que me hagas un buen precio o si no, ya te digo, te denuncio de todas formas quiero vender todas las movidas que tengo que son bastantes 500 de pasta pues a lo mejor esperaba un poco más, ¿sabes? estamos aquí recogiendo basura desde el primer día pero 536 no está mal del todo me viene razonablemente bien y las pociones no las he mirado nunca tal vez debería... ah, vaya necesito las entrañas para que las haga no pensaba usar pociones tampoco quería ver que hacían pero no me lo va a decir lo pone abajo, maldita sea, nunca miro abajo tómala para entrar en un estado de trance que te permita olvidar el dolor obviar el dolor supongo que será para ser invencible durante un tiempo bebe este elixir para causar daño a todos los enemigos que te rodean este supongo que será para hacer más daño con la espada tiene un dibujo de una espada poción azul, esto es la de magia supongo ah no, la poción azul restablece todos los corazones y la roja restablecerá 8 corazones, vale es un poco tontería estas las puedo comprar sin tener que coger cosas pero, ¿tengo tres tipos de objetos que coger? ah, esta necesita colas de musul, la azul necesita colas de musul vale, entiendo, entiendo la roja es la única que es gratis solamente con dinero pero vamos, que 500 dinero no está mal pero ya digo, me pasaré por aquí de vez en cuando te tengo vigilada, como vuelva a ver algún maimai te la cargas y nada más que por eso voy a observar los jardines por posibles maimais ah, y tengo que vaciar una botella así que, au tal vez debería irlo primero, au porque sigo intentándolo tal vez debería ir primero a debajo del puente porque probablemente haya o si no, seguro que hay algún maimai escondido o algo así que vamos a tirarnos al río, ¿por qué no? que quiero golismear que esto es una cosa que es, ya digo, el link to the base es muy típica y es una cosa que no he hecho todavía y seguro que algo hay, algo tendrá que haber y seguro que por el camino hay algún maimai o alguna movida de hecho, por ejemplo, tal que aquí ¿cuántos tengo? porque ya, vamos, tres me faltan siete pero tampoco me he puesto a buscarlos vale, esto se acaba, eso es malo para continuar por el río tengo que ir por aquí por aquí abajo, tiene que haber alguna forma de tirarse, vamos me gustaría creer de hecho, este es el puente tiene que haber alguna forma de tirarse por aquí hay otro maimai ahí abajo quieto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto por aquí me puedo tirar no me puedo tirar pero, eventualmente una forma de viajar entre dimensiones en el río eso puede ser interesante no va a haber ningún sitio para tirarse, de verdad aquí está, al agua patos primero, primero voy a entrar entre dimensiones ah, no voy a poder tengo que venir desde, desde por el lado por arriba por aquí me puedo meter voy a ir primero, ya que estoy al lado del puente voy a meterme primero al puente me he perdido a lo mejor sería llevárselo, sí, 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 al inspector de maimais al exterminador uh, hola es un hippie en el primer juego se suponía que era un orco o algo así es un hippie es un hippie y estoy seguro de que el del primer juego era un hippie también no me creíais se suponía que era un enemigo o era un monstruo o un orco o alguna cosa así es un hippie hey, que ha sido eso tío, estaba jugando con los pajaritos me mola el poncho acaso no te gustan los pájaros odio a los pájaros me gustan a la pimienta si te sirve para algo bueno, hay muchos tipos de pájaros no se ha enterado de nada de lo que le he dicho evidentemente tiene una cara tan mona pero nunca se sabe que pueden estar tramando ¿te gustan los cucos? te traigo, te puedo traer aquí uno, ya verás que risa aunque en realidad creo que esa es la razón de por qué me gustan tanto ¿querías algo? se ha dado cuenta por fin de que hola ¿qué estás haciendo aquí extraño hombre? con mejillas sonrosadas y un bigote de lo más masculino ¿has venido de tan lejos solo para hablar conmigo? bueno, no, vivo aquí al lado debe haber 500 metros entre nuestras casas ni eso, 200, ponle claro que vives debajo de un puente es la primera vez que te veo ¿estás sentado encima de una piedra de las que regalan rupias? porque a lo mejor debería destruirte o algo o darte un empujón porque me interesa bastante primero llega esa botella que trajo la corriente ya a tu madre mía tienes un montón de visitas tú, eh una botella y yo wow, no me sabía que te hayas hecho amigo de los pájaros claro que a saber, seguro que los pájaros le hablan en su mente menudo día más movidito ya ves, ya ves que estrés tú queriéndote alejar de la sociedad y ahora la vida moderna te está corrompiendo está intentando influenciarte llega una botella llega un chiquillo vestido de azul con el pelo no teñido de rosa y claro, pues no te lo esperabas pero nada de eso importa para mí lo más importante son los pájaros lo que pasa es que después de fumar pues entra hambre y pues si los pájaros es lo único que encuentra pues por qué no toma, no se lo digas a nadie pero me ha dado la cuarta botella entonces o hay cinco botellas lo cual creo que en Twilight Princess había cinco botellas o... o la hada esa del dinero no me da una botella pero a lo mejor va a haber cinco botellas no me la pongas ahí que tengo un hueco apuesta para las botellas vamos a ver pero acaba de decir que odio a los pájaros y el tío tan tranquilo oye, ¿te puedes levantar? porque en serio estás montado encima de una piedra y creo que es la piedra creo que veo que brilla verde debajo los de arriba están bastante ocupados hoy para mí no me importa no, oye coño el pájaro quita, quita, vais las ratas del aire espera, no fuera, fuera, fuera tengo que hablar con mi amigo oye, ¿te puedes apartar? no es una piedra normal a lo mejor el poncho la parte de abajo del poncho me da la ilusión de que de que tuviera ¿me puedo colar en tu casa por detrás? ¿me puedo quedar aquí e inquietarte después? cuando te vayas a acostar así ¿qué estás haciendo? te vas a acostar ya que estás aquí hurgando con los pájaros en cuanto se duerma y deja los pájaros sin vigilancia me los como y ya está, y no pasa nada pero gracias por la botella, tengo cuatro botellas lo cual es bueno lo cual me da un hueco para poder ir a a las tiendas de Lorule que nunca jamás lo llamaré Lorule lo llamaré el mundo oscuro mundo alternativo mundo paralelo o alguna cosa similar y nunca jamás Lorule pero viajar, esto me tiene que servir para algo así que voy a echarme todo a la derecha que pueda porque esto tiene que servir para algo y no me está apareciendo que esto es lo que se usa lo que yo creo me lo voy a ir a leer